Ok mi gente estamos aquí en cabina de mi compadre aquí en las 1360 por el teléfono de tu radio en Filadelfia, New Jersey. El saludo especial nada más rápidamente para toda mi hermandad un lidera que está en materia largos, cumpliendo sus aniversarios. Ahí saludo especial como para mi compadito Sabor Costeño, Sueldo Mecánico, Goro Perea, Arcoiris, Quien más cumplido panorámico. Mucha gente está en materia largos compadre allí en Chicago, también este por ahí para toda la hermandad que está trabajando, Sueldo Cali, buenos eventos. Y la gente de Facebook también, claro. Y la gente de Facebook que nos sigue, claro que sí señores, ahí estamos. Toda mi gente trabajando bastante, la gente de toda la familia de Chicago, mis hermanos allá, Lacer, Discotec, Somba Latina, Sueldo Maravilla, mi compañero Arcángel, toda gente que sigue trabajando, es una invitación de parte de Coquimix, acá venimos acá con el medio Capone nuevamente, venimos a trabajar, saludos a toda mi gente, no quiere dejar de trabajar duro compadre, la unión hace la fuerza, saludos a toda hermandad sonidera que nos sigue allí en el Facebook, aquí está, nos trajimos a los, a la integrante de la doble C, mi compadre Coquimix, y nosotros le estamos dándoles duro al programa de radio, aquí en la Super 360, por el latino de tu radio. Aquí está, ahí 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 está, trabajando duro, señores, ya saben, sintonícenos por internet, que también fuera.